¿Qué es el grupo Teatro del Arca? El proyecto es un proyecto que consta del armado de una obra de calle que se llevaría a los barrios en lo posible más alejados del centro de las piedras. Bueno, el objetivo, la idea es llevar este espectáculo cultural a acercarlo a la población que no tiene a veces tanto acceso a cosas como estas, ¿no? Difundir en cierta forma sería la cultura y hacer más cercano a la población espectáculos como estos y que se tomen más como de la vida cotidiana, que se integre más a la cotidianidad de las personas cosas como estas.